Hoy queda demostrado que se llevó una gran fiesta de la democracia, no solamente en el país, por supuesto en la ciudad de Cartago, satisfacción personal en ver que no se presentaron ningún tipo de anomalías con relación a temas del orden público, que todo el comicio electoral transcurrió con sana calma y que por supuesto las quejas ciudadanas, las denuncias, pues fueron algunos impases que fueron fáciles de superar. No hubo nada que hoy, podamos decir, que generó algún tipo de traumatismo o de mala jornada, se llevó en muy buenas condiciones en la ciudad de Cartago. Víctor Álvarez, alcalde, es Contigo Cartago.